Bienvenidos. Estás en la hora correcta, en tu estación favorita, y en el tiempo perfecto, para disfrutar con nosotros, y ahora. El Monchis, en las locuras del Monchis cuatro punto uno. Now. Las locuras, las locuras del Monchis, muy buenas tardes, muy buenas tardes, las cosas que pasan en la vida, este domingo bonito, este domingo quince, eh, quiero darles las gracias a Dios, principalmente, porque, este, manteniendo la calma, manteniendo la calma, hacemos un montón de cosas, manteniendo la calma, nos sentimos inclusive con nuestro corazón tranquilo, porque las cosas salen bien. Eh, manteniendo la calma, llegan las cosas a tu vida, como por arte de magia, y, pues, manteniendo la calma, este, los muchachos que están aquí, este, se vean tranquilos el día de hoy. Este, yo los voy a saludar, yo los voy a saludar sin más ni menos, porque la información que ellos traen, lo que vienen a ofrecernos el día de hoy. Ah, es muy importante que, los que están escuchando en este momento, la nueva catorce cincuenta, y la rodela veintiséis punto com, bueno, pues, este, lo escuchen, escuchen lo que tengan que escuchar, y que escuchen los que tengan que escuchar también. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Con quién empiezo? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Regálanos tu nombre. Sí, mi nombre es Mario, sí, este, gracias ya. Gracias, Mario. Gracias por, este, darnos la oportunidad de estar aquí en tu cabina, a saludar a tu audiencia, parece que somos muchos, o son muchos, ¿verdad? Pero, sí, nuevamente, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Discúlpame, Mario, no parece que son muchos, son muchos. Son muchos. Sí, sí, tienes razón, ¿sí? Gracias a Dios, son muchos. Son muchos, ya. Sí, este, nosotros somos de, volvemos a visitar de la, este. Espérate, 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 vamos a saludar a tu compañero, ¿qué te parece? Ok, que me parece. Órale, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos que están escuchando tu estación y. Sí. A ustedes, gracias por dar la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana o esta tarde. Esta tarde. Mi nombre es Lorenzo, Lorenzo Cano, y y estamos aquí con un propósito, esperamos de que podamos llevar una palabra que ayude a alguien este día. Claro que sí, para los que están escuchando a través del Facebook, muchas gracias, la razón porque no tengo la foto de los invitados, ahorita la van a, este, la van a saber, son anónimos, ellos son anónimos, entonces, este, por eso que no hay foto, están, me están viendo a mí por, este, de perfil, a ver si logro captar mi perfil, el mejor perfil del Monchis, si no, disculpen ustedes, ¿eh? Disculpen. Así que, este, ahora sí, Mario, ya dijiste tu nombre, desde luego las personas que te conocen, bueno, ya saben quién eres, la razón de por qué el nombre, ahorita la vamos a, te la voy, te la voy a preguntar, entonces, ahora sí, cuéntanos de dónde vienen. Ah, sí, nuevamente, buenas tardes, de verdad, mi nombre es Mario, nuevamente, como les repito, venemos de Alcohólicos Anónimos. Ok. Venemos de Alcohólicos Anónimos, soy, este, soy alcohólico, por la gracia de Dios, ¿verdad?, llegué a, este, a un grupo, a esta institución. Sí. Donde la verdad es que me ha ayudado mucho y ha transformado mi vida para bien. Ya, entonces, este, Alcohólicos Anónimos, el anónimo, el anonimato lo tienen, lo quieren, y a veces es, este, necesario para poder salir de donde están. Vamos a profundizar más de esto, desde luego, ahorita, pero, este, por eso es que la palabra anónimo la usan, ¿verdad? Sí, efectivamente, este, el anonimato, bueno, porque hay personas, por ejemplo, de que dicen, ok, yo no soy alcohólico, o no necesito alcohólicos anónimos, si se cohiben a ir allá, ¿verdad? Sí. Entonces, este, de una forma, nosotros, este, nos mantenemos así en el anonimato, por lo regular damos nuestro nombre nada más, apellido, y que nos salga a la, este, al aire, ¿verdad? Entonces, sí, en cámaras. El mínimo de, el mínimo de personas que se enteren que tú tienes esta condición, este, ayuda a que salgas de ahí, quizá también, ¿no? Efectivamente, en realidad, nuestro objetivo primordial es ayudar a otras personas que todavía sufren de alcoholismo, que todavía andan en el alcoholismo, y que obtengan un poco de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? De ese cambio favorable que han tenido. De ese cambio favorable, este, la verdad, no me puedo quejarme, me ha ido muy bien aquí en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y, y efectivamente, traemos información, traemos este. Número de teléfono. Número de teléfono donde se pueden comunicar, ¿verdad? Aquí a continuación mi compañero, ¿verdad? Que me acompaña Lorenzo, este. No, no, sí, sí. La información ahorita, le vamos a pedir a la gente que, que si tú conoces a un alcohólico, bueno, si conoces a una persona que le gusta tomar, que le gusta echarse sus copitas, pero que aún piensa que no es alcohólico, este, te invito que pares oreja, pongas atención, pongan atención, invítalo, inclusive, tiene chance todavía, tenemos este, no sé, 45 minutos, este, disponibles del resto de la, de la hora, para que vayas y le digas, ¿sabes qué? Van a dar información muy buena para ti, y pensando en alcohólicos anónimos, yo no sé por qué estoy pensando esto ahorita, pero voy a mandar un saludo para el señor Javier González, que acaba de dejar este, este programa, el programa anterior, perdón, este, lo que pasa que estoy conectando con, con, con esto, que los saludos los podemos enviar a cualquier persona, y si mandamos un saludo, manda una, una petición de que se conecten a, a que escuchen un programa, a que escuchen el otro programa, a que escuchen la nueva 1450, porque traemos información tal y cual, las viene, este, lo viene haciendo el señor Javier González con el, el programa anterior, así lo tenemos el día de hoy, con esa buena información para alcohólicos, alcohólicos que todavía no están declarados, a los que ya se sienten alcohólicos, esta información es buenísima. Sí, 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 gracias. Efectivamente, mira, este, hay personas como, por ejemplo, yo también, va, cuando andaba en el activismo, cuando andaba activo en el alcohol, yo simplemente defendía el alcoholismo, diciendo que yo no necesitaba alcohólicos anónimos y que eso no era para mí, verdad, pero, en fin, este, llego a una, un día llego a Alcohólicos Anónimos y es una vida totalmente diferente, es, es algo bueno, es algo bonito que se vive ahí, yo mi vida la ha cambiado, como te repito, y este, y sí, como le decía, traemos información, números de teléfono, donde se pueden comunicar, este, y que nos podemos referir a un, al grupo que les quede más cerca, ¿verdad? Y pues para eso está mi compañero aquí con, este, que les pueda dar este tipo de información. Ya, vamos a, vamos a hacer una cosa, este, les voy a, les voy a, este, a, a, ya no, no a más bien, ustedes les van a dar la información de una vez, pero de todos modos, en la media hora y al final, este, también les vamos a dar, les vamos a dar esa información para que la, la mantengan, y también ahí en la radio la veintiséis punto com está la información de, de, del grupo de ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, por favor, adelante, dale, dale, dime, dime. Bueno, buenas tardes nuevamente, este, lo que quisiera, lo que quisiera decir un poco es acerca de la pregunta que usted hizo del anonimato. Ajá. El anonimato más que todo lo guardamos en las personas dentro de Alcohólicos Anónimos, porque la enfermedad del alcoholismo es tan grande que a veces llegamos a Alcohólicos Anónimos y por desgracia volvemos a reincidir dentro de Alcohólicos Anónimos. Entonces, si nosotros salimos con las caras en televisión dando un mensaje de Alcohólicos Anónimos que funciona y más tarde, por desgracia, el tipo vuelve a beber, lo van a ver en la calle tirado y van a decir, y eso es Alcohólicos Anónimos, por eso es que protegemos el anonimato de las personas, para que mañana más tarde la sociedad en sí no tenga una mala información acerca de lo que es Alcohólicos Anónimos, porque si yo recaigo, vamos a decir que estoy en este, en este programa ahora. Sí. Por hoy yo no bebo. Sí. El programa de Alcohólicos Anónimos es eso, hoy, mañana, no llegó todavía. Un día a la vez. Ayer ya pasó. Sí. Entonces, si hoy estoy dando este, esta información acerca de Alcohólicos Anónimos, y si recayera mañana, y no es el que estaba en el radio, y así trabaja Alcohólicos Anónimos, y la gente se va, se va, o sea, va a decir, bueno, entonces no funciona. Esa explicación, esa explicación está perfecta para poder entender el porqué el anonimato. Por eso es el anonimato. Sí. Entonces, yo, a la gente muchas veces le guardamos su apellido. Yo en esta ocasión dije que me llamo Lorenzo Cano. Ajá. Porque yo con mi persona, yo puedo decir que soy Lorenzo Cano, yo estoy seguro de que yo así me llamo. Correcto. Entonces, mi cara no la están viendo, pero a través del tiempo que tengo dentro de Alcohólicos Anónimos, me doy cuenta de que el importante soy yo, y decirle a otra gente que en mí ha funcionado hasta hoy, y yo llegué a un muchacho joven, yo llegué a 25 años a Alcohólicos Anónimos, y ahorita voy a cumplir 52 años de edad en marzo. Y desde entonces? Desde entonces yo no he vuelto a beber. O sea, yo puedo decirle a la gente que funciona, porque en mí ha funcionado. Sí. Lo que pasa es de que es difícil aceptar que uno tiene problemas con su forma de beber, y no cualquiera lo acepta. Y ya entrando en todas estas cosas, tantas preguntas que hay por hacer. ¿Por qué se te hizo difícil a ti aceptarlo? ¿A ti se te hizo difícil o este, o en qué nivel te pusiste, o estabas? Bueno, cuando, primeramente, cuando llego a Alcohólicos Anónimos, un muchacho de 25 años, y empiezan a decirme que yo era alcohólico, les dije, ¿por qué? Primeramente, yo nunca había estado preso por andar borracho. Yo no había andado a según yo, pidiendo la caridad pública. Para mí, Alcohólicos Anónimos era para la gente que estaba bajo de un puente. Para la gente que ya dejó a su mujer, a sus hijos, ya perdió trabajo, ya perdió licencia, ya perdió todo. Yo no había perdido nada de eso. Entonces, cuando me dicen, el ser alcohólico muchas veces no está en cuánto bebes, sino cómo bebes. Puede hacer que usted se emborrache una vez al año, pero en esa vez que se emborrachó, le pegó a su esposa, chocó el carro, lo metieron preso. Quiere decir que su forma de pensar es alcohólica, porque usted no toma la cerveza para disfrutarla, sino para, apenas se la toma, su mente se transforma en, perdón usted, en bestia, vamos a decir, y empieza a hacer cosas que termina dañándose a usted mismo y perdiendo lo que más quiere a usted, dañando lo que más tiene a su alrededor, que en este caso que es la mamá, sus hijos, su esposa, y esa gente usted la quiere, pero usted le hace daño sin usted saberlo. Correcto. A partir de dónde tú limitas o dices que eres alcohólico, o sea, hay una medida que ustedes utilicen a Mario o cualquiera de los dos que me quiera responder y debo disculparme ahorita, voy a hacer una pequeña pausita con una persona más extra que ustedes tienen aquí, desde luego no quiere hablar al micrófono, pero debo saludarlo, señor, este, quiere dar su nombre de todos modos, aunque no lo dé, yo lo doy por usted, ¿cómo se llama? Mi nombre es Pedro. ¿Pedro? Pedro Díaz. Pedro Díaz, bueno, Pedro Díaz también nos acompaña y aquí está ahorita escuchándonos y viéndonos a un ladito de de nosotros, este, discúlpeme que a las carreras, es que todo sale a las carreras, a veces cuando algo te sale mal, o sea, este, tienes que hacer las cosas a la carrera y se te pasan cosas, ¿verdad? No hay problema. Este, y muchas gracias. Entonces, ustedes tienen un nivel a partir de de dónde ya consideran una persona alcohólica, o ustedes se consideran alcohólicos, o sea, como yo, yo, si yo, a mí me gusta, por ejemplo, vamos a suponer que no fue el caso, pero ayer me tomé un 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 este, un vinito, un tinto rojo, un un vinito rojo, un vinito rojo, este, y me lo tomé tranquilamente, este, y pero el miércoles tengo ganas de de una vez más una copita, este, ¿eso lo puedes considerar como alcohólico? Que ya eres alcohólico. Bueno. Nosotros dentro de Alcohólicos Anónimos no, no tenemos ni un, ni una escala donde medimos quién es alcohólico y quién es alcohólico. La persona en lo individual puede analizar su situación, si ocasionó un problema con la copa de vino que se tomó. Vamos a decir, usted se tomó una copa de vino ayer, pero después de la copa de vino, se tomó tres cervezas más porque le despertó la insidia por beber. Ok. Entonces, si usted es alérgico, voy a decir, a la comida, a camarones, come camarones y se hincha. Sí. Entonces, la gente que es alérgica al alcohol, se toma un trago. Y le quiere seguir. Y quiere seguir, y no paran, y muchas veces los amigos le dicen, hey, calmate hombre, ya con dos está bueno. No, papá, vení, te vamos a darle hasta que se termine el seis. Sí. Te terminaste el seis y seguís con el otro seis. Y quieres ir por más. Quizás tengas problemas, quizás, pero nosotros no te vamos a decir. Tú vas a decidir si tienes problemas o no. Te vamos a dar la información. Sí. De cómo nosotros empezamos para que tú analices tu situación. Uy, está bien difícil eso. Vamos. Vamos a ir a un pequeño cortecito, regresamos. Voy a, no sin antes mandar saludos a todos los que están escuchando a través de la nueva catorce cincuenta, de la red de la veintiséis, y desde luego también los que están escuchando a través del Facebook. Muchas gracias a Juan Baena, a Andrés, a Compián, a Leticia García, a Méndez Pulido, a García Gómez, a licenciado Miguel Pacheco. Hombre, hasta Oaxaca nos están escuchando. Muchas gracias, licenciado. Un saludo para Adriana de León, para Marta Carivá, y para este, a Temerario dos, que se acaba de ir también. Estamos hablando de cómo, este, de, de un grupo de alcohólicos anónimos que viene a dar la información. Por si tú conoces a una persona que, que está, este, o que ya está a punto de, de sentirse alcohólico, bueno, pues la información la van a tener ellos aquí para que se comuniquen con ellos, ustedes con ellos, y, este, bueno, buscan ayuda, ¿sale? Voy en corte y regreso, regreso lo más pronto posible, lo más pronto que me den chance aquí en la estación. En un momento, en un momento. igual que tú, llegamos para quedarnos, la nueva catorce cincuenta AM. Javier González y Blanca Sánchez te invitan al Club del Millón de Amigos en su programa Canciones y Recuerdos, todos los domingos de once a doce, aquí en la nueva catorce cincuenta AM. Este programa es producido por IDS Sin, la compañía con el emblema del foco, aquí en WCB, la nueva catorce cincuenta AM. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Hola, mi gente querida de Chicago y los alrededores, los saluda María Antonieta Collins para invitarlos, sí, a mi programa, Casos y Cosas de Collins, todos los domingos, diez de la mañana es su cita aquí en WCB, la nueva catorce cincuenta AM. Aquí los espero, Casos y Cosas de Collins, o sea, María Antonieta Collins, yo, aquí les voy a dar un abrazo, toda la semana. De lunes a viernes a las tres de la tarde, el show de Freddy Reyes, sabor latino, lo puedes escuchar aquí en la nueva catorce cincuenta AM. Todos los que tienen Medicare, presten atención, de octubre a diciembre es la ventana para inscribirse para más beneficios, a cero prima mensual, repito, a cero prima mensual. Sintonice nuestro programa, su salud y dinero, de lunes a viernes de cinco a seis de la tarde. Aprenda más sobre más beneficios como dentista, oculista, oídos, transporte y gimnasio. Compartimos cómo proteger sus bienes, seguros de vida y planes de retiro. Llame tres uno dos siete cinco siete cuatro cuatro cero cero. También los viernes a las nueve de la mañana, en la mil doscientos AM, Univisión América, llame, haga su cita, tres uno dos siete cinco siete cuatro cuatro cero cero, tres uno dos siete cinco siete cuatro cuatro cero cero. Hola, ¿qué tal? Te habla Javier Salas. Muy contento de informarte que regreso a la radio en el programa de una a tres con Javier Salas, aquí, en la nueva catorce cincuenta AM. Pronto podremos hablar de inmigración, nuestros hijos, la violencia en las calles, nuestros trabajos, las escuelas, Hillary, Trump, deportes, tráfico, y mucho más. Los temas que importan a nuestra comunidad. Recuerda, de una a tres con Javier Salas. Pasa la voz y participa, de una a tres con Javier Salas, en esta estación, la nueva catorce cincuenta AM. Has estado escuchando que nuestra estación, tu estación, sigue creciendo. La nueva catorce cincuenta, sigue creciendo. Marca siete siete tres, dos ochenta y dos, seis siete cero cero. Ya verás, cómo creces con nosotros. La nueva catorce cincuenta AM. Tu anuncio, ya casi lo tenemos preparado para ti. Solo falta que marques siete siete tres, dos ochenta y dos, seis siete cero cero. Siete siete tres, dos ochenta y dos, seis siete cero cero. Cada vez mejor. WCEB, la nueva catorce cincuenta. Hola, soy Alicia Fonseca, para invitarte a que escuches mi nuevo programa, este sábado, de siete a ocho PM, donde hablaremos de temas relacionados con las redes sociales hoy en día. Además, habrá concursos, boletos, y muchos temas de interés. El show de Alicia Fonseca, solo aquí, por la nueva catorce cincuenta AM. Todos los domingos a las doce del mediodía, las locuras del Monchi, por WCEB, catorce cincuenta AM, las locuras del Monchi. ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Aguirre, asesor financiero. Si usted tiene un plan de retiro 401k, preste mucha atención. La bolsa de valores sigue experimentando muchísimas pérdidas. No siga perdiendo dinero. Proteja lo que es suyo. Si usted es mayor de cincuenta nueve años y medio, o ya dejó de trabajar en la empresa donde inició su plan, es importantísimo que marque ahora. No espere más. Proteja su patrimonio. Seis treinta, tres setenta y nueve, diecinueve, diecinueve. Seis treinta, tres setenta y nueve, diecinueve, diecinueve. Siete siete tres, siete ochenta y cuatro, ochenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Ese es el teléfono de Seguros Atlantic. Polizas rápidas por teléfono o por correo electrónico. Somos los número uno en seguros de auto. Siete siete tres, siete ochenta y cuatro, ochenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Seguros Atlantic. Llámanos o visítanos en la esquina de la Long y Belmont. Restaurante y pozolería San Juan, la casa del pozole por más de veinte años en Chicago, la única y original, no tenemos sucursales, quince veintitrés, al norte de la Polaski, teléfono siete siete tres, dos setenta y seis, cincuenta y ocho veinticinco, y acárrate porque tenemos de todo. Nuestra especialidad, el pozole verde, blanco, y rojo, como la bandera mexicana. No por algo somos de iguana guerrero, y siempre hecho de maíz cien por ciento, patitas de puerco estilo guerrero, caldos de pollo blanco y rojo, de res, pescado, camarón, y menudo, everyday. Tacos, tortas, burritos, flautas, quesadillas, sopes, y gorditas, en mariscos, guachinangos, o mojarras, al mojo de ajo, a la veracruzana, cocteles de camarón, capechanas, ceviches, vuelve la vida, los llores en su concha, mole rojo y verde de pollo y puerco, a la carta, carnes asadas, tan pequeñas enchiladas, chiles rellenos, chilaquiles y guisados, tenemos de todo, y puede traer su cerveza. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, búsquenos en postoleriasanjuan.com, y agréguenos en Facebook. El estacionamiento es grande, abierto todos los días, desde las ocho de la mañana, y de domingo a jueves cerramos a la una, y viernes y sábados hasta las seis de la mañana. Restaurante y postolería San Juan, la Casa del Pozole, la única y original en Chicago, quince veintitrés al norte de la Polasqui, teléfono siete siete tres dos setenta y seis cincuenta y ocho veinticinco. Atención personal de la familia Aguilar, postoleriasanjuan.com. ¿Vas a tener tu fiesta? ¡Yupi! Renta de sillas, mesas, y carpas, hay buenos especiales, fiesta party time, comunícate, siete siete tres nueve cinco seis siete uno nueve cero. ¡Va de nuez! Siete siete tres nueve cinco seis siete uno nueve cero. Omifieston.com. Resérvalas ya. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía, y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar, pipip. Martina, ¿qué fuiste a hacer? ¿Ya van tres que te echas? ¡Ay, Melchón! ¿Cómo me crees capaz? ¿Tres qué tú? Pues no le echen la culpa a su señora. La culpa la tienen los inexpertos mecánicos que la han reparado. Lleve su auto a Transomex. Más de 25 años arreglando desde un pequeño problema hasta una transición reconstruida. Recuerde, hay problemas que parecen grandes y no lo son. Solo un experto con equipo profesional puede saberlo. Recuerde, vaya a Transomex en el cinco mil al oeste de la Serma en Cicero, entre las avenidas Cicero y Laramie. Teléfono, siete cero ocho dos veintidós dieciséis dieciséis. Siete cero ocho dos veintidós dieciséis dieciséis. ¿Volce, viejo, y los frenos? ¡Ay, tienen mecánica general! ¡Y puja y puja y puja! Lo que no te enseñan en la escuela, lo que no se platica en la familia, y lo que el gobierno mantiene en discreción, lo puedes encontrar en nuestro seminario. Cambiando vidas con conocimiento. Los temas a desarrollar en el seminario son cómo incrementar tus ingresos y salir de deudas, cómo construir un patrimonio, planificación de retiro, determinar si estás en camino a una jubilación apropiada, cómo llevar a tus hijos a la universidad sin deuda, la realidad del seguro social, cómo evaluar si es conveniente invertir en planes calificados como 401k, IRA, y otros. Todo esto lo puedes encontrar en nuestro seminario. Además, es gratis y lo impartimos al grupo de personas que tú tengas listo. Puede ser en lugar de tu trabajo, en la escuela, o en cualquier lugar donde reúnas quien lo necesite. Para más información, marca siete siete tres, ocho veintisiete cuarenta y tres cincuenta y cinco, con Claudia Luna, o manda un texto, siete siete tres, ocho veintisiete cuarenta y tres cincuenta y cinco. Estás escuchando Las locuras del Monchis, en do 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 doble acción, WCB catorce cincuenta AM, y la radio la veintiséis punto com, una radio llena de estrellas. Y la nueva, catorce cincuenta, y la radio la veintiséis punto com, me acaban de decir que ya están conectados en la radio la veintiséis, así que un saludito a los que están escuchando a través de la radio la veintiséis punto com, una radio llena de estrellas. ¿Alguien le están marcando? ¿Le están marcando por este? Ah, no, no, era la la música que está de fondo. Pensé que estaban marcando por Facebook ahorita. Alguien. Y bueno, la información se las vamos a dar de una vez, aunque se las vamos a dar una vez, este, también a la hora de terminar el programa, pero a ver chicos, por favorcito, ¿en dónde pueden ir a las personas, en dónde pueden ir a buscar ayuda para un, para una persona que es alcohólica o que tiende a ser alcohólica ya? Ah, sí, tenemos un número de teléfono que es prácticamente el de la oficina integropal de su, ¿verdad? Ajá. Ahí es donde este, está situada en el 4309 Sur de la Talman y el número de teléfono es 708-897-1961. Nuevamente es 708-897-1961. Cualquier persona del área de Chicago, ¿no? Donde nos escuchas, donde ya alcance esto, puede hacer una, puede llamar este por teléfono y este, y ahí está el servicio de teléfono, es prácticamente todo el día, entonces puede hacer una llamada de teléfono y si no le contestan, pues deja su mensajito y dice, ok, nosotros vivimos, por ejemplo, en el área de la Milwaukee, ok, son 84 grupos los que están más o menos en el área de Chicago, en el área de Chicago, sí, entonces ya haciendo esa llamada de teléfono, se le puede referir, ¿sabes qué dónde te encuentras? ¿Sabes qué me encuentro? Por decir, sí, en la Laramie. Ajá. Entonces ya se le dice, ok, ¿sabes qué? Traemos un directorio, nosotros entonces este ya se le puede referir a, dígate, queda cerca aquel grupo, se le da el número de teléfono, la información, a qué hora sesionan, porque normalmente sesionan de siete a nueve, de la, de la noche, de la noche, o de siete y media. ¿El número de teléfono es este veinticuatro horas? ¿Pueden hablar a cualquier hora? Eh, pueden llamar a cualquier hora, es veinticuatro horas. Que contesten quién sabe, ¿verdad? Que contesten quién sabe. Pero igual. Llamen y que dejen el mensaje. Llamen y dejen su mensaje y nosotros nos podemos este referir a un grupo que les quede más cerca. Y está, es, es alarmante como te decía la otra vez, ¿verdad? Este, las cifras de accidentes que hay. Hay demasiados accidentes por culpa del alcohol. El alcoholismo ha llevado, vaya, este, son miles y miles de muertes que al año, ¿verdad? Y la mayoría de casos de los accidentes mueren personas que nada que ver, o sea, con, con el alcohol. El, el, el que cometió el accidente, este, se queda prácticamente intacto y mueren otras personas. Y hasta todavía tiene el privilegio de escaparse. A veces. A veces, ¿verdad? O muchas veces, sí. O la, o el, o tienen el coeficiente para, para escaparse, ¿verdad? Hasta las borraciones se les quitan en el accidente. No sé por qué algo pasa, pero sí. Y bueno, si el número de teléfono se les olvida, no lo alcanzaron a apuntar, pueden ir a la reola veintiséis punto com, van y buscan donde dice servicio público, y ahí está el número de teléfono de Alcohólicos Anónimos, para que ustedes vengan, ah, perdón, para que ustedes hablen por teléfono y, este, les, les digan dónde están localizados, dónde viven, dónde les, y dónde les queda, y a ellos les van a decir dónde les queda el grupo más cercano que pueden, a dónde pueden acudir por, por esa ayuda que necesitan. El número de teléfono es el 708-897-1961, ¿correcto? Correcto. Correcto. Ok, entonces, este, las preguntas que hace uno, las pláticas que se avienta uno, cuando el micrófono está cerrado, son muy buenas, pero lo voy a retomar ahorita porque si no se nos van a escapar muchas cosas. Este, yo estaba preguntando, ¿ustedes conectan, este, la religión con, con la ayuda que dan para, para un alcohólico? Mira, aunque el, el programa es, es 100% espiritual. Ajá. No hablamos nosotros de religión. Ok. Este, porque platicamos con mi compañero, o siempre se platicamos, se maneja así, hay personas, nosotros no hablamos de religión, o no les inculcamos religiones, porque hay personas de que han sufrido tanto, de que vienen después de haber perdido, este, el papá, la mamá, los hijos, se los mataron, o X cosa, o se murieron, o bien, o los simplemente los perdieron por culpa del alcoholismo, entonces vienen resentidos con Dios. Enojados. Enojados con la religión, Dios no existe. Incapitados por no decir otra cosa. Ya, porque si, casi siempre le echamos la culpa a la religión, a Dios y todo eso, ¿verdad? Y créeme que si le echamos la culpa, yo era uno de esos. Sí, entonces, este, llegan resentidos y si tienen, si se dan la oportunidad de llegar al alcohólicos anónimos y dicen, yo vengo resentido con Dios, y si llegan al alcohólicos anónimos, nosotros les empezamos a hablar de religión, dicen, ¿qué? Este, esto no conmigo, es que Dios no me ayudó y todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que nosotros manejamos dentro del alcohólicos anónimos es, practicamos, prácticamente es un poder superior. Te puedes enganchar de donde tú quieras, mira, este, budista, hay personas que son ateos, que no creen en Dios, que no creen nada, simplemente, este, nos encamendamos a un poder superior. Como te repito, porque dentro de la literatura se habla mucho de este, del poder superior. Y que sabemos que existe. Indudablemente existe un poder superior, ¿verdad? Un poder superior, de que sabemos que está ahí con nosotros, que no lo podemos ver y que no es nada, pero puede ser Buda, puede ser este, Allah, puede ser diferentes personas en lo que ellos crean, ya, entonces, pero al final de cuentas viene siendo un poder superior, que es invisible, pero que sabemos que está ahí con nosotros. Entonces tú llegas, la persona llega al lugar, a cualquiera de los grupos que existen aquí en Chicago, y ya dan su testimonio, ¿verdad? El por qué van ahí, este, y de qué forma los inician ustedes. ¿Pueden encontrar algo de eso? Digo, pensando en que hay personas que están escuchándonos y tienen ese temor, ese miedo, o quizá no tienen ganas de ir a escuchar a otras personas que tienen el mismo problema. ¿Cómo hacen eso, Lorenzo? Bueno, en la mayoría de grupos, cuando se abre una reunión, la pregunta primera que se hace es, ¿hay alguna persona que venga por primera vez a esta reunión? Ok. Si hay una persona, se le pide muchas veces que levante la mano, o que nos diga que está ahí por primera vez, de esa forma la reunión se convierte en información. Si hay una persona que va por primera vez, entonces empezamos a darle información acerca de Alcohólicos Anónimos, de las experiencias, y al final de la junta, algunos compañeros se acercan y le preguntan, ¿qué le pareció la junta? Y si este compañero o persona quiere seguir asistiendo, nos ponemos con el teléfono, para llevarlo, para traerlo, cualquier cosa, es lo individual como miembros, no como sociedad, porque como sociedad no hacemos muchas cosas, pero como miembros individuales, sí, es la diferencia de Alcohólicos Anónimos. Así es que, de esa manera, cuando empezamos a hablarle de lo que nosotros estamos haciendo espiritualmente, no se lo estamos diciendo que de hoy, ya traemos tiempo trabajando en el campo espiritual, porque al igual que él o ella, quizás también traemos daños espirituales, porque hay gente que se crió en un hogar alcohólico, nació en una familia que era alcoholismo ahí. Imagínese una persona desde niño, que nace donde el papá toma, le pega a la mamá, no tienen comida, viven bajo una extrema pobreza gracias al alcohol. ¿Cómo esa persona va a querer creer en Dios? Su niño, ese niño siempre le pidió a Dios en Navidad o al Santa Claude que él trajera algo y nunca le trajo nada, lo que traía era una borrachera del papá. Entonces no existe para él nada que sea espiritual. Entonces cuando llega Alcohólicos Anónimos, le decimos que nosotros también llegamos así, sin creer en Dios, pero que a través de poner algo más fuerte que nosotros, quizás a veces es el mismo grupo, el grupo son 30 personas, pues ese grupo de gente puede ser su ser superior, alguien a que usted va a depender de ese grupo para mientras. Al menos para empezar a descontaminar lo que ya traen por años. Al adquirir la fe, porque la fe se perdió. Entonces a través de ese grupo vamos a volver a adquirir la fe, a través de ese montón de gente que está ahí, los que nos están compartiendo cómo ellos están haciendo, nosotros vamos a tener un poquito de fe. Por el momento lo que importa es que nos mantengamos sobrios, sin beber. Después va a venir la fe, después va a venir quizás su religión otra vez. Hay un paso que dice que, es el paso dos, dice que he aquí agnósticos, ateos y antiguos creyentes, dice. Todos podemos unirnos en este paso, porque de aquí vamos a salir a nuestra verdadera religión. Si es católico, si es evangélico, lo que usted sea. Qué curioso. Entonces ahorita lo que estoy entendiendo de ustedes, yo nunca me he arrimado a un grupo de alcohólicos anónimos, verdad, pero lo que estoy entendiendo de ustedes, entonces todo va desde la base principal es la fe. La fe. La fe no en una en una religión, sino que la fe en el en el ser supremo. Sí. O o este o es la fe por 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 salir adelante, o sea como como lo como lo lo interpretan ustedes. La base espiritual para que una persona se recupere es admisión primero. Yo voy a admitir que soy impotente ante el alcohol. Tengo que admitir, tengo que admitir que soy alcohólico o que tengo fe. Que tengo un problema. Que tengo. Yo tengo que admitir que soy alcohólico, que tengo un problema con mi forma de beber. Cuando yo admito que soy impotente ante el alcohol, estamos hablando de un paso, del paso uno. Admitir que soy impotente ante el alcohol con todas las consecuencias que esto trae. Porque el ser alcohólico usted no es que bebe la cerveza. Ese no es el problema muchas veces. El problema que trae es más profundo porque son heridas en el alma que traemos y lo escondemos bajo de una copa del alcohol. Porque usted sabe que el alcohol se pone alegre. Bueno, hay gente que no baila y ya borracha se ponen a bailar hasta con otro camarada bailan muchas veces. Entonces no es normal, o sea, o sea, es normal para uno, pero realmente para la gente que está viendo. Para lo que sabe, el que está viviendo eso es normal. Exacto. Y todavía dice que bien lo pasamos ayer, ¿verdad? Pero no sabe el ridículo que hizo. Y ahorita con el Facebook y los videos que están ahí, ¿verdad? No, hombre, mira lo que hiciste, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos es un programa bien sencillo. No hay reglas, no hay cuota, no hay jefes. Si usted llega a un grupo que hay jefes y que hay alguien que manda, eso no es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una sociedad libre. Y digo esto porque hay grupos que también tienen las dos A. Hay gente que practica los 12 pasos y no son Alcohólicos Anónimos. Porque los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos pueden ser aplicados a cualquier vida, a cualquier problema. 12 pasos, se me hace mucho, ¿eh? Es uno, es uno a la vez. Tan solo, tan solo el primero, tan solo con el primero ya, este, es como que bien difícil, o sea, aceptar que yo soy alcohólico, es este, es bien difícil. Me puedes escribir así rapidísimo, este, para no, este, los en que, hoy no más, yo creo que algo traigo, ¿verdad? No, ¿en qué consisten los otros este, 11 pasos aparte del primero? Bueno, la primero, el primer paso es admisión. Ajá. El segundo es llegar a creer en un poder superior que usted nunca ha creído, que yo nunca he creído por el problema que. O que si creí, lo derrumbó, lo, 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 lo eché por la borra porque, porque no hay este. Sí. Sí. En el paso, en el paso dos, en el paso dos se habla de, de, de un estado de mente más, más sano, porque vamos a adquirir un sano juicio. Ajá. En el tercer paso, la dependencia. En el cuarto paso traemos nosotros lo que es un inventario de nosotros mismos. Ajá. El cuarto paso es donde usted va a hacer una lista y va a empezar a escribir realmente qué tipo de persona usted es, por qué usted se convirtió en alcohólico, qué daño usted trae desde que usted se acuerda, por ejemplo. Ajá. Se, hay gente que, bueno, su papá le pegaba por nada. Ajá. Y perdone, hay gente que ha sido hasta violada incluso. Sí. Bajo las influencias del alcohol. Entonces, ahí usted trae un inventario y lo escribe qué daños son los que a usted trae adentro. O sea, van bien profundo ustedes con todo eso. Y en el quinto paso, en el quinto paso. Digo, porque yo ya me asusté con eso ahorita que está diciendo, digo, empiezan a salir cosas que vienes ocultando con el alcohol. Sí, señor. Son cosas que usted trae en el alma profundas, pero la gente bebe y no sabe por qué. Con razón no tomo yo. No, no se cree. Las cosas a pecho. Sí. Sí. Bueno, en el paso cinco. Ajá. Usted ya necesita ir con otra persona. Ya hizo su cuarto paso, hoy va a ir con otro amigo. Ajá. O con un ministro religioso o con una persona de confianza suya. Ajá. Donde usted le va a leer lo que usted escribió. Ok. El sexto paso es donde vamos a nosotros a dejar de ser niños. Vamos a comportarnos como hombres. El paso para afirmar nuestra fe a Dios. Ajá. Y empezar a depender de un ser superior y aclarar bien los defectos que tenemos nosotros. Los defectos. Ok. Méralos bien para poder trabajar en ellos. Ok. Si soy violento, si soy muy bravo, si soy aragán, si soy comelón, si soy, bueno, un montón de cositas, defectos. Y el paso siete, ese paso siete habla de humildad, de ser humilde un poco, porque ya está hablando usted con un ser superior, con Dios, como usted lo concibió. Ajá. Y se está poniendo para que Dios lo guíe en su vida, porque usted no puede. En el paso ocho, es igual, seguimos trabajando nosotros con haciendo el inventario, siempre haciendo el inventario de nosotros. En el paso nueve, reparamos nosotros. Si usted dañó a alguna persona a través del alcoholismo, va y le pide disculpas. A tu novia, a tu esposa, a tu pareja, a lo que sea. A lo que sea. A tus hijos, a quien sea. Todo y cuando usted no le haga daño a otra persona, le pide disculpas. Y voy a aclarar esto, por ejemplo, imagínese que a través de una borrachera, yo tuve que ver con una esposa de un amigo mío. Ajá. Y voy y le digo, ¿sabes qué? Perdóname, porque a través de andar borracho, me metí con tu esposa. Ajá. Ese va a ser un daño más. Más fuerte. Más fuerte. Sí. Mejor hay que saber qué qué cosas puedo. Y entonces ayudan también ustedes. A a canalizar, a a a canalizar cómo pedir ayuda para algo más fuerte. Más fuerte. Ajá. En el paso diez. Es lo mismo, continuamos revisándonos nosotros diariamente. Hoy. ¿Qué hice hoy? Me me levanté falsos testimonios. Ajá. Eh me porté mal. ¿Qué hice? Hice pelear a mis hermanos por andar borracho. Sí. Ajá. O a mi papá y mi mamá los hice pelear, ¿verdad? Por este. Uno dice que sí, otro que no. Sí. Sí. Y en el paso once. En el paso once este ya habla de 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 oración. Ajá. Meditar. Ajá. Rezar. Porque ya en el paso once yo ya estoy más o menos consciente que Dios está ahí y que si no es por la gracia de Dios yo no me muevo. Y en el paso doce hacemos lo que estamos haciendo aquí. Llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Ah. O sea que por eso ustedes son ya están sobrios y por eso están aquí. Sí. Al estar aquí. Porque trae el mensaje. Sí. Al estar aquí nosotros. Solo por hoy. Solo por hoy. Ah. Solo por hoy. Importante. Al estar aquí no cobramos ni nos están pagando por decir esto. Sí. Lo hacemos de nuestra propia voluntad. Gracias a Mario que me trajo. Sí. Y. Gracias. Gracias. Pero no cobramos. Ni. Es por nuestra propia sobriedad. Sí. Yo estoy asegurando que hoy no voy a beber a través de hablar con ustedes. Y sin embargo cuántas personas no nos beneficiamos de todo lo que ustedes están haciendo. O sea tienen un tienen un borracho menos en la calle. Este tienen una persona alcohólica menos que va a dañar a otras personas. Este no hombre monto yo creo que debemos apoyar esa causa. O sea ahorita me estoy sintiendo hasta mal por no hacer más por 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 un grupo de alcohólicos anónimos ¿No? Sí mira. Este yo lo decía a mi compañero verdad que eso trabaja por los doce pasos. Ajá. Prácticamente son los doce pasos primordiales que el primer paso dice admitimos que éramos impotentes ante el alcohol ¿Verdad? Ajá. Es lo es lo más lo más fuerte admitir que que en realidad el alcohol me este me tiene entre sus garras y que este y que soy un alcohólico que necesito ayuda ¿Verdad? Y a través de eso y cómo es de que se va a través del alcoholismo se viene perdiendo desde familias, hijos, todo eso ya lo comentábamos pero este dice muchas personas dicen no es que yo no he perdido ni mi esposa ni mis hijos a un tomo. Pero no he perdido ni mi esposa ni mis hijos ni la casa ni el auto ni nada. ¿A poco vas a esperar que lo pierda? Pero esto es de pero alcohólicos anónimos es de prevención. Prevención. Es de prevención. Se dice ahí en la literatura de que te puedes ahorrar estos 10, 15 años de sufrimiento lo que nosotros sufrimos o lo que muchos de los alcohólicos sufrieron. Ajá. ¿Verdad? Para este de sufrimiento al llegar alcohólicos anónimos. O sea para que vas a esperar a perder todo esto lo que lo que aún tienes para que puedas buscar ayuda de alcohólicos anónimos. Esto es prevención. Te puedes ahorrar de 10 a 15 años o lo que se pueda de sufrimiento. Entonces así es de como como este. Un grupo de alcohólicos anónimos te ayuda a prevenir y también te ayuda a salir de lo que ya o a encontrar lo que ya perdiste. A encontrar lo que perdiste. Yo realmente bueno en mi caso personal siempre digo yo ya no me preocupo por lo que perdí porque perdí dinero, perdí este casa, perdí todo lo que se gastó. Ajá. Y ya no me preocupo por eso. Ajá. Y me preocupo ahora por el por el este y me levanto y le doy gracias a Dios. Ajá. O a mi poder superior como decimos. Ajá. ¿Verdad? Por ayudarme a conservar lo poco o mucho lo que lo que me haya quedado es lo que por lo que me estoy preocupando porque lo que gasté, lo que se fue, ese ya se fue. Yo ya no me preocupo por el ayer sino simplemente me estoy preocupando por el hoy y y este y por la mañana pues solo Dios sabe si si vendrá verdad. Entonces este así es como nosotros lo trabajamos, así es como lo trabajo yo en mi caso personal. Y eso que te ha funcionado a ti desde luego lo compartes con la gente que que va a buscar ayuda y quizá les puede servir también. Somos somos muy similares unos con otros ¿Verdad? Sí. Como seres humanos. Se dice fíjate prácticamente porque dice llegan alcohólicos, o sea no en ese modo dice lo que pasa es de que ese el que está allá arriba está hablando de mí o alguien le contó mi historia, alguien le dijo mi mi vida. Porque se identifican de 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 inmediato con lo que uno está hablando sino es que simplemente todo el alcohólico, toda la persona que anda activa. Parece que también sigues pasos ¿No? Para ser alcohólico ¿No? Sí, 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 son los mismos pasos. Traemos el mismo patrón de sufrimiento y dicen no wow ese alguien le dijo mi vida, alguien le narró mi vida. No sino que simplemente el alcohólico, el alcohólico o el alcoholismo. Es como una novela de Univision. La misma historia, simplemente diferente actor. Dices ¿Me sabes algo? Me dices al tanteo nada más. Sí, 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 pasa. ¿Hay mujeres alcohólicas? ¿Ustedes atienen mujeres alcohólicas? Sí, efectivamente. Sí. Vamos a hacer un corte y ahorita preguntamos algo más con 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 eso. ¿Está bien? Sí, me parece bien. Órale. Entonces regresamos en un en unos minutitos. Hacemos un corte aquí en las locuras del Monchis en la nueva catorce cincuenta y la radio la veintiséis punto com una radio llena de estrellas. Puedes mirar para todos lados, pero escucha la nueva catorce cincuenta AM. Órale. Entonces todos los que tienen Medicare, presten atención. De octubre a diciembre es la ventana para inscribirse para más beneficios. A cero prima mensual. Repito, a cero prima mensual. Sintonice nuestro programa, su salud y dinero, de lunes a viernes, de cinco a seis de la tarde. Aprenda más sobre más beneficios como dentista, oculista, oídos, transporte, y gimnasio. Compartimos cómo proteger sus bienes, seguros de vida, y planes de retiro. Llame tres uno dos siete cinco siete cuatro 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 cero cero. También los viernes a las nueve de la mañana en la mil doscientos AM, Univisión América, llame, haga su cita, tres uno dos siete cinco siete cuatro cuatro cero cero tres uno dos siete cinco siete cuatro cuatro cero cero. De lunes a viernes a las tres de la tarde, el show de Freddy Reyes, Sabor Latino, lo puedes escuchar aquí, en la nueva catorce cincuenta AM. Hola, soy Alicia Fonseca, para invitarte a que escuches mi nuevo programa, este sábado, de siete a ocho PM, donde hablaremos de temas relacionados con las redes sociales hoy en día. Además, habrá concursos, boletos, y muchos temas de interés. El show de Alicia Fonseca, solo aquí, por la nueva catorce cincuenta AM. Javier González y Blanca Sánchez, te invitan al Club del Millón de Amigos, en su programa, Canciones y Recuerdos, todos los domingos de once a doce, aquí, en la nueva catorce cincuenta AM. Este programa es producido por idea sin, la compañía con el emblema del foco, aquí, en WCEB, la nueva catorce cincuenta AM. Hola, ¿qué tal? Te habla Javier Salas. Muy contento de informarte que regreso a la radio en el programa de una a tres con Javier Salas, aquí, en la nueva catorce cincuenta AM. Pronto podremos hablar de inmigración, nuestros hijos, la violencia en las calles, nuestros trabajos, las escuelas, Hillary, Trump, deportes, tráfico, y mucho más. Los temas que importan a nuestra comunidad. Recuerda, de una a tres con Javier Salas. Pasa la voz y participa. De una a tres con Javier Salas. En esta estación, la nueva catorce cincuenta AM. Has estado escuchando que nuestra estación, tu estación, sigue creciendo. La nueva catorce cincuenta sigue creciendo. Marca siete siete tres. Dos ochenta y dos. Seis siete cero cero. Ya verás cómo creces con nosotros. La nueva catorce cincuenta AM. Tu anuncio ya casi lo tenemos preparado para ti. Solo falta que marques. Siete siete tres. Dos ochenta y dos. Seis siete cero cero. Siete siete tres. Dos ochenta y dos. Seis siete cero cero. Cada vez mejor. W C y B. La nueva catorce cincuenta. Hola, mi gente querida de Chicago y los alrededores. Los saluda María Antonieta Collins para invitarlos. Sí, a mi programa. Casos y cosas de Collins. Todos los domingos. Diez de la mañana es su cita aquí en WCB. La nueva catorce cincuenta AM. Aquí los espero. Casos y cosas de Collins. O sea, María Antonieta Collins. Yo, aquí les voy a dar un abrazo. Toda la semana. Todos los domingos a las doce del mediodía. Las locuras del Monchi. Por WCB. Catorce cincuenta AM. Las locuras del Monchi. ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Aguirre, asesor financiero. Si usted tiene hijos y no tiene un plan de ahorro para los estudios universitarios, le recomiendo que empiece ahora. No permita que el sueño de sus hijos se desvanezca por falta de apoyo económico. Ah, no tiene hijos. Entonces hágalo por usted mismo para que no se retire pobre. Adquiera un plan con tan solo veinte dólares semanales donde incluye seguro de vida, ahorros, plan para la colegiatura y hasta para su retiro. Recuerde, si tiene ITIN, también califica. Marque seis treinta tres siete nueve diecinueve diecinueve diecinueve. Área seis treinta tres siete nueve diecinueve diecinueve. Ricardo Aguirre, asesor financiero. Seguros Atlantic, aseguranza para tu carro desde veintinueve al mes. Pólizas rápidas por teléfono o por correo electrónico. En cuatro minutos tú tienes una cuota. En siete minutos o menos ya estás asegurado. Somos los número uno en seguros de auto. Seguros Atlantic siete siete tres siete ochenta y cuatro ochenta y cuatro cuarenta y cuatro. Te prometemos cuidar de usted. Este es un negocio de familia. Con o sin licencia aseguramos tu carro. Seguros Atlantic siete siete tres siete ochenta y cuatro ochenta y cuatro cuarenta y cuatro. Restaurante y pozole día San Juan. La casa del pozole por más de veinte años en Chicago. La única y original. No tenemos sucursales. Quince veintitrés al norte de la Polasquí. Teléfono siete siete tres dos setenta y seis cincuenta y ocho veinticinco. Y agárrate porque tenemos de todo. Nuestra especialidad. El pozole verde, blanco y rojo como la bandera mexicana. No por algo somos de igual a Guerrero y siempre hecho de maíz cien por ciento. Patites de puerco estilo guerrero. Caldo de pollo blanco y rojo de res pescado, camarón y menudo everyday. Tacos, tortas, burritos, flautas, quesadillas, sopes y gorditas. En mariscos, guachinangos o mojarras, al mojo de ajo, a la veracruzana, cocteles de camarón, capechanas, ceviches, vuelve la vida, los tiones en su concha, mole rojo y verde de pollo y puerco a la carta, carnes asadas, zampiqueñas, enchiladas, chiles rellenos, chilaquiles y guisados. Tenemos de todo y puede traer su cerveza. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Búsquenos en postuleriasanjuan.com y agréguenos en Facebook. El estacionamiento es grande. Abierto todos los días desde las ocho de la mañana y de domingo a jueves cerramos a la una y viernes y sábados hasta las seis de la mañana. Restaurante y postulería San Juan, la Casa del Pozole, la única y original en Chicago. Quince veintitrés al norte de la Polaski. Teléfono siete siete tres dos setenta y seis cincuenta y ocho veinticinco. Atención personal de la familia Aguilar. Postuleriasanjuan.com. ¿Vas a tener tu fiesta? ¡Yupi! Renta de sillas, mesas y carpas. Hay buenos especiales. Fiesta Party Time. Comunícate. Siete siete tres nueve cinco seis siete uno nueve cero. Va de nuez. Siete siete tres nueve cinco seis siete uno nueve cero. Omifiestón punto com. Resérvalas ya. Mande mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar. Pipip. Martina, ¿qué fuiste a hacer? Ya van tres que te echas. ¡Ay, Melchón! ¿Cómo me crees la paz? ¿Tres qué tú? Pues tres transmisiones. No le echen la culpa a su señora. La culpa la tienen los inexpertos mecánicos que la han reparado. Lleve su auto a Transomex. Más de veinticinco años arreglando desde un pequeño problema hasta una transmisión reconstruida. Recuerde, hay problemas que parecen grandes y no lo son. Solo un experto con equipo profesional puede saberlo. Recuerde, vaya a Transomex en el cinco mil al oeste de la CERMA que en Cícero, entre las avenidas Cícero y Larame. Teléfono, siete cero ocho dos veintidós dieciséis dieciséis. Siete cero ocho dos veintidós dieciséis dieciséis. ¿Voy, che viejo, y los frenos? ¿Ahí tienen mecánica general? ¡Empuja de solta! Lo que no te enseñan en la escuela, lo que no se platica en la familia, y lo que el gobierno mantiene en discreción, lo puedes encontrar en nuestro seminario. Cambiando vidas con conocimiento. Los temas a desarrollar en el seminario son cómo incrementar tus ingresos y salir de deudas. Cómo construir un patrimonio. Planificación de retiro. Determinar si estás en camino a una jubilación apropiada. Cómo llevar a tus hijos a la universidad sin deuda. La realidad del seguro social. Cómo evaluar si es conveniente invertir en planes calificados como 401k, IRA, y otros. Todo esto lo puedes encontrar en nuestro seminario. Además, es gratis y lo impartimos al grupo de personas que tú tengas listo. Puede ser en lugar de tu trabajo, en la escuela, o en cualquier lugar donde reúnas quien lo necesite. Para más información, marca siete siete tres ocho veintisiete cuarenta y tres cincuenta y cinco con Claudia Luna. O manda un texto siete siete tres ocho veintisiete cuarenta y tres cincuenta y cinco. Estás escuchando las locuras del Monchis en do 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 doble acción WCB catorce cincuenta AM y la radio la veintiséis punto com. Una radio llena de estrellas. Gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias por seguir con las locuras del Monchis. Si quieres comunicarte, si te quieres este enlazar conmigo a través del Facebook, puedes buscarme como Ramón la Radiola. Ahí me encuentras, mando la petición de amigos, te mando, este, te mando a buscar la información tuya por el FBI y todas las cosas. Si ya te aceptan, bueno, pues entonces ahí ya te acepto también. No, te creas, ¿verdad? Pues cuál. Ahorita por Facebook, este, no, es más, no hablemos de Facebook. En cuanto tú estés conectado a la computadora con tu información y que la computadora esté conectada a la internet, ya con eso dicen por ahí, se fregó el carrito, porque todo te pueden encontrar. Chicos, hace rato les pregunté, digo, estamos hablando con un grupo de Alcohólicos Anónimos y para los que están escuchando y que se acaban de conectar, perdón, suelo irme de largo con todas las cosas porque es muy emocionante escuchar de primera mano lo que la información que ustedes traen para personas que todavía no se animan a decir soy alcohólico, necesito ayuda, ¿verdad? Entonces, este, hace rato les pregunté, antes de ir al corte, si había mujeres alcohólicas y si ustedes, este, también atendían ese tipo de personas. Sí, claro, adelante. Bueno, sí, Alcohólicos Anónimos, tenemos un preámbulo donde dice que esta es una sociedad de hombres y mujeres, que compartimos la experiencia mutua para poder mantenernos sin beber, pero en el caso de la mujer a veces se hace más difícil llegar a Alcohólicos Anónimos. Hay muchas, muchas señoras que son amas de casa, están en casa y toman en casa, se emborrachan en casa y nadie sabe que bebe. Sí, de por sí, ¿verdad? Que las mujeres las tenían así como marginadas con ciertas cosas. Ahorita ya ha cambiado demasiado todo, pero de todos modos, ¿es más duro que una mujer acepte que es alcohólica? Es más difícil porque la señora, ¿qué va a decir la gente? Si la señora es borracha. Para nosotros los hombres andar borracho muchas veces es un lujo. Hasta lo pasan, ¿verdad? Hasta las mismas mujeres. Qué bonito te ves. Lo minimizan, sí. Pero para una señora, imagínese una señora profesional, una señora madre de familia y que sea borracha, ¿qué van a pensar la sociedad de ella adentrando a un grupo de Alcohólicos Anónimos? Pues a esta gente le podemos decir que Alcohólicos Anónimos es una sociedad que está libre de prejuicios. Nosotros tenemos que, los que estamos con prejuicios somos nosotros como personas individual, la sociedad en sí no, nosotros ya sabemos si bebe, bebe. Qué peligroso eso del prejuicio, ¿verdad? Para con las personas. ¿Cuánto daño ha hecho el prejuiciar a una persona simplemente como la ves? Puede ser, a mí me llama mucho la atención las personas que tienen mucho dinero, ni siquiera a veces ellos mismos se andan muy arreglados, traen una simple camisita, playerita nada más, con tenis y andan caminando por las calles sin ningún problema y los demás acá somos muy prejuiciosos. El hecho de que seas alcohólica o alcohólico, pues hay que ver cuál es el trasfondo de todo ese que lo estás zapando con el alcoholismo, así como ustedes lo han estado diciendo. Sí, entonces cuando hay muchas mujeres, muchísimas mujeres dentro de Alcohólicos Anónimos, muchísimas y a veces dentro de la sociedad, a veces cuando hay una señora siempre tratamos de que sea otra señora la que habla con ella. Aunque hay compañeros que luego luego también empiezan a querer apadrinar a la mujer, ¿no? O habemos hombres que luego luego queremos apadrinar a la mujer, pero a veces se sugiere de que hombres apadrinemos hombres y mujeres apadrinen mujeres. Claro. Y de esa manera. Para que sea más fácil, ¿no? Esa ayuda. Buscando la que usted y yo nos entendamos como hombre y mujer y mujer se entienda. Aunque estamos hablando del mismo problema que es alcoholismo, pero entre mujeres pueden hablar con más confianza. Claro. Pero sí hay muchas mujeres dentro de Alcohólicos Anónimos, muchas mujeres. Bueno, pues entonces la información de ellos la puedes, ahorita se las van a dar. Si quieres hablar, hacer una pregunta, puedes marcar al 773-777-1450. No sé si los poquitos ahí vayan a aprender ahorita, pero si no puedes hablar ahorita con nosotros, si quieres hacerles preguntas a ellos directamente, lo puedes hacer. Ya sabemos que prefieres guardar el anonimato. Pero desde luego, una vez que ellos te contesten, ¿les tienen que dar su nombre a la hora de hablar? El primer nombre, si quieren, nada más. Sí, nada más para que sea algo más formal, ¿verdad? Y si no quieren dar el nombre, también no hay problema. Pueden marcar a 708-897-1961 o a dónde más, cómo más los pueden contactar ustedes. También los pueden contactar al teléfono 708-897-1961. Ese es el teléfono de la vecina integrupal. Ajá. Y dejen mensaje. De cualquier manera, nosotros devolvemos la llamada y el teléfono está a 24 horas disponible. Es lo más fácil para contactarlos a ustedes, ¿verdad? Es lo más fácil, sí. Sí, el teléfono y ahí ya ustedes, a las personas que hablen, como lo mencionamos hace ratito, hablan y mencionan o dicen en dónde viven o en qué área, más o menos, no tienen que decir exactamente dónde viven y ustedes los canalizan a un, al grupo más cercano a, de ellos. A través de un directorio, nosotros tenemos un directorio. Ah, mira, qué padre. En el directorio tenemos todos los grupos del área de Chicago con su horario, su horario, dirección, teléfono y todo. ¿Me lo prestas para, si lo puedo mostrar a las cámaras? Sí. ¿Sí? ¿Esto es público? O sea, se lo dan a cada, ¿sí? Sí. Lo voy a mostrar a los del Facebook, están ahí viendo en este momento, ahí está. Está padre, también manualito, lo puedes cargar donde sea, ¿verdad? Se carga en la bolsa de la camisa, ahí está cualquier dirección, cualquier número de teléfono, contactos, pero realmente el que estamos dando es el de la oficina interrupal porque es el que está 24 horas abierto. Ok. Y a partir de que llaman acá, los transferimos a cualquier número de este, dependiendo del área donde viven. ¿De eso le estabas sacando todo lo que estabas diciendo? No, no te creas. No, yo veo que traen un montón de cosas ahí, este, pero lo están, todos los doce pasos se lo saben muy bien. Eh, prácticamente. Sí. Como es que lo que pasa es que el programa trabaja así con los doce pasos, entonces tienes que enfocarte en los doce pasos, ¿verdad? Y algo que me llama mucho la atención y este, me gustaría que lo, que lo, que lo, este, enfatizaras un poquito más, a lo largo de los doce pasos hacen mucho, mucho revisión a ustedes mismos, a uno mismo. Sí. ¿Verdad? Sí, efectivamente es un auto, este, es un autoexamen de la persona. Dentro de los doce pasos hay un autoexamen en el paso, no recuerdo exactamente los números, pero son como tres, tres, cuatro veces, ahí está, mira, cuatro veces, si se lo sabe de memoria, ¿verdad? Cuatro veces que se hace un autoexamen para, este, ver cómo van, ¿verdad? Para ver cómo vamos, a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué hicimos mal y qué es lo que estamos después a reparar, ¿verdad? Sí. Entonces ya cuando llegas, este, al, al, al doceavo paso, como dice mi compañero, es lo que, es lo que estamos haciendo ahorita. Sí. Nuestro objetivo primordial es llevar el mensaje a personas que todavía sufren del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, este, y que obtengan un poco de lo que nosotros tenemos, como lo repetía, como lo dije hace rato, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso. Sí. El mundo de Alcohólicos Anónimos, si lo desconoces o nunca has entrado, date la oportunidad de ir ahí a un grupo de Alcohólicos Anónimos, llama por teléfono a este número, nosotros lo referimos a cualquier, este, al, al grupo, al grupo que esté cerca, porque como te decía la otra vez, normalmente siempre nos pasamos de largo y vemos dónde están ubicadas las licorías, los grupos de Alcohólicos Anónimos, nunca sabemos dónde están, a mí, a mí me pasaba. Sí. Ya te lo digo por, por experiencia. Sí. ¿Verdad? Pero llamen a este número. Nos tenemos que ir, la información, la, la encuentran en la radiola26.com, servicio público, ahí está el número de Alcohólicos Anónimos de este grupo y de dónde nos pueden referir. Muchas gracias. Lorenzo, este, 30 segundos para que te despidas. Muchas gracias a tu radio agencia, a ti, por dar la oportunidad de compartir con nosotros y estoy muy contento de estar acá y gracias. Los voy a invitar en un mes más, más o menos, para, este, seguir, a seguir platicando de esto, es muy importante. Muchas gracias. Claro que sí. Ahí te esperamos mucho. Ah, claro que sí. No, sí, para aprender, claro que sí. Sí, no sé, no sé, no sé alcohólico, pero, este, claro que sí, para aprender, este, y dar esa información, este, Mario. Sí, sí, bueno, pues muchas gracias a ti, Ramón. Y sí, efectivamente, porque nos vemos el próximo mes, el, el, fijamos fecha y yo con gusto asistiríamos. Por aquí estamos, claro que sí. Y saludos también a su compañero, quizá por aquí, no quiso salir, este, al micrófono, pero adelante, adelante. Ahora sí que, aunque sean las buenas tardes, oiga. Sí. Buenas tardes, este, mi nombre es Pedro. Gracias Pedro por estar con nosotros. Lo único que les puedo desear, que Dios me los bendiga a todos, y no tomen muchachos. Gracias. Menos cuando vayan manejando. Ahí está. Fíjense en su familia, que los están esperando en casa. Adiós. Eso fue una, un mensaje muy bueno, eh. Muchas gracias. Yo me despido, yo soy el Monchis, aquí en la, en la, en la nueva 1450, la regla26.com, las locuras del Monchis, aquí nos esperamos, aquí los espero la próxima, la próxima semana. Adiósito. Adiósito.